Hola, 5ª clase, ¿cómo estás? Aquí está mi casa, mi estudio de música y en esta semana vamos a aprender las voces del choir. Més o menos traducción. Vale, este trimestre vamos a ver las voces del cor. Este es el nuevo estudio de música. Bueno, primero os voy a enseñar una canción en castellano donde trabajan las diferentes voces del cor y podéis saber vosotros también quina tessitura de voz tenéis cantando esta canción. Hola, 5ª clase, este es mi piano. Aquí estas notas son con color porque mis pequeñas chicas tocan aquí. Y ahora vamos a enseñar una canción sobre las voces del choir. Vamos a aprender una canción sobre las voces del cor. Estos tenen colorets porque la meua chiqueta está enseñando a tocar el piano. Tenemos cuatro voces en el choir. Bass, tenor, alto y soprano. En valencià, bass, tenor, contralt y soprano. Ok. The bass is the lowest voice. It will start from here. Estas más o menos son las notes que suelen cantar esbaixos. Molt greus. Vale. De tenor, always sing more or less these voices. Ok. Después tenemos la contralt, de esta a esta, más o menos. Y la soprano, que puede andar desde este hasta, más o menos, ¿vale? De todas las notes. Este es el soprano. This part is for alto, contralt. This part is for tenor. And this part is for bass. Ok. The lowest part is the bass part. La part més greu és la dels baixos. Vale. La cançó que anem a cantar, veritablement, es tendria que cantar així. Pero com és molt greu perquè la conteu, ok, sempre diuen que els baixos canten cabretjats. The bass always sings angry. Ok. It's the way you can learn how to discriminate this kind of voices. Ok. La forma d'aprendre a discriminar les veus també la veurem. Pero bueno, anem a començar a cantar. Més o menos faria. Tan solo dos notas cantamos los bajos, pero esas dos notas son lo principal. Tan solo dos notas cantamos los bajos, pero esas dos notas son lo principal. If you will be a really bass, you will sing like this. Con solo dos notas cantamos los bajos. Ok. Now we have the contraltos, the altos. Nosotras contraltos somos la voz grave, pero importantes también somos en el conjunto coral. Y sopranos. Y sopranos. Si vos posebeu de pito, don't worry. Be happy. It's because it's really, really high for my voice. Nosotras sopranos cantamos dulces melodías y somos importantes dentro del conjunto coral. More or less, it's that the voices. The bass is the lowest one. So, es el que canta Cabretjat. Si podeu cantar per así, es una veu de chico, la del bass. Ok. It's a voice for a man. A man. Ok. A man voice. And if you can play like this, ara no vos passarà, perquè encara sou xiquets xicotets, però vos canviarà la veu, i cantareu algunes per así. Tenor, here. Contralt, here. En soprano, there. Ok. Una veu no és millor que una altra, sinó que cada una té una veu, i a missa veu pot cantar perfectament. En un cor, lo importa en esquinas y en totes, per a poder escoltar totes les melodías. The bass usually plays the principal note of the harmony and the rhythm. Vale. El que marca la armonía y moltes vegades el ritme son els baixos. Els tenors sometimes make a solos and sometimes they sing other melodies, vale. Les contrastes normalment solen fer relleno, vale. Pero ese relleno es molt important. Es a lo millor el que menos se escolta, pero es el que le dona més base. And finally, sopranos made the melodies of the song. Remember, the bass it will be like this, but we are going to play here. Tan solo dos notas cantamos los bajos, pero esas dos notas son lo principal. El tenor. El tenor con la voz de galante, con la voz de galante, el tenor con la voz de galante cantará. Nosotras contra altos somos la amor grave, pero importantes también somos en el conjunto coral. Nosotras sobranos cantamos dulces melodías y somos importantes dentro del conjunto coral. Ahora vamos a hacer un experimento. Voy a jugar desde la parte inferior hasta la parte superior. Y vamos a buscar si eres un bass, si eres un tenor, si eres un alto o si eres un soprano. Normalmente ahora, los chicos y las chicas en 5º, Their voice start to change. La voz de los chicos sol cambiar a partir de 5º. Incluso algunos ya los han cambiado en 4º. Y se hace más low. Los tenores y los bajos son los chicos. Las chicas, cuando son mayores, son o contras o sopranos. Si los chicos alguna vez le han dicho que son contras y sopranos es normal. Porque cuando son chicos y chicos, todos tienen veus blanques. Ok? Veus de chicas y chiquetes. So, men, bass, en tenor. Women, sopranos, en altos. Ok? Cuando son chicos, todos son sopranos o contras. Pero después, su, bajen. So, we are going to start the experiment. If you sing this part, you are a bass or tenor. You are changing your voice. Si podeu cantar esta part, sense fer-vos mal, Esteu començant, los chicos, a cambiar la veu. Vale? Y ya comenzaríeu a diferenciar vos entre tenor y baixos. Eso es muy, 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 muy pobre. Y ya comenzamos. Y ya comenzamos. Y ya se levanta esta parte que hay en este riqueza en el riqueza. Es muy, muy alto. Es muy, muy alto. Y ya empezamos. Y si vas a cantar esta parte, estás contra alto, ok, alto. Y si vas a cantar esta parte, estás cerca de un soprano. Esto propete ser soprano si arriba vuestra parte. No cante porque yo no arribe, ¿vale? Si arribeu hasta ahí, tú eres soprano, ¿ok? Pero no te preocupes, contralto sing a lot of songs, soprano sing a lot of songs, tenor sing a lot of songs, and bass sing a lot of songs, ok. Es no better soprano than other boys, no, that's not true, ok. So see you.